Bueno, comisario, un episodio realmente grave ocurrido allí en un depósito municipal. Cuéntenos un poquito qué pasó. Sí, buenos días, buenos días a la audiencia. Esto comenzó con el operativo que se montó en conjunto con el GUN y Policía, que es la zona céntrica de Sumaria, donde se retiene un vehículo porque dio una alcohemia positiva de subconductor. A raíz de eso se lo infrecciona al chofer y se retiene el auto que fue trasladado al corralón municipal. En ese corralón funciona un, o mejor dicho, está el cuidado de un sereno y la modalidad que tiene el municipio es que los vehículos, una vez que ya están estacionados dentro del corralón, el propietario se lleva la llave. En este caso, el hombre volvió, más tarde volvió al corralón, ingresó e intentó llevarse el auto, su auto. ¿Por la fuerza? Por la fuerza. El sereno, bueno, impide esta acción, ahí trata de convencerlo que no. La cuestión es que este hombre arranca e intenta sacar el auto, bueno, logra cerrar el portón y impide de esta manera que se vaya con el auto. ¿Pero este hombre sería borracho? Este hombre se haía bajo los efectos del alcohol, seguramente. Llegó el móvil policial, bueno, también ahí esta persona se resiste. Bueno, terminó entorpeciendo el procedimiento policial y a disposición de la fiscalía detenido.